Unidad 1 Conversación Escuche Yo soy un estudiante Me llamo Juan Él es un estudiante Se llama Pedro Repita 1. Yo soy un estudiante 2. Me llamo Juan 3. Él es un estudiante 4. Se llama Pedro Se llama Pedro Escuche ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Pedro? Pedro es un estudiante Pedro es un estudiante Repita 5. ¿Qué es Pedro? 6. ¿Qué es Pedro? 7. Pedro es un estudiante 8. Pedro es un estudiante Escuche Yo soy una estudiante Me llamo María Ella es una estudiante Se llama Ana Repita 9. Yo soy una estudiante 10. Me llamo María 11. Ella es una estudiante 11. Ella es una estudiante 12. Se llama Ana Escuche Escuche ¿Qué es María? ¿Qué es María? María es una estudiante María es una estudiante Repita 13. ¿Qué es María? 14. ¿Qué es María? 15. María es una estudiante 16. María es una estudiante Escuche Buenos días, Juan Buenos días, Carlos ¿Cómo estás? Estoy bien Repita 17. Buenos días, Juan 19. ¿Cómo estás? 20. Estoy bien Escuche ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien ¿Y cómo está Pedro? Está bien ¿Cómo está Carmen? Está bien Repita 21. ¿Cómo estás, Carlos? 22. Estoy bien 23. ¿Y cómo está Pedro? 24. Está bien 25. ¿Cómo está Carmen? 26. Está bien Conteste Conteste Repita 27. ¿Cómo estás, Carlos? 28. Estoy bien 29. ¿Y cómo está Pedro? 30. Está bien 31. ¿Cómo está Carmen? 32. Está bien 32. Está bien Me escuche Carlos, ¿a dónde vas? Yo me voy a la universidad ¿Y tú? Yo me voy a casa Repita 33. Carlos, ¿a dónde vas? 34. Yo me voy a la universidad 35. ¿Y tú? 35. ¿Y tú? 36. Yo me voy a casa Conteste Repita 37. Carlos, ¿a dónde vas? 38. Yo me voy a la universidad 39. ¿Y tú? 39. ¿Y tú? 40. Yo me voy a casa Escuche ¿A dónde va Pedro? Va al cine ¿A dónde va Ana? Va a Correos Repita 41. ¿A dónde va Pedro? 42. Va al cine 43. ¿A dónde va Ana? 44. Va a Correos Conteste Repita 45. ¿A dónde va Pedro? 46. Va al cine 47. ¿A dónde va Ana? 48. Va a Correos Escuche ¿A dónde vais? Vamos a Correos ¿A dónde van Juan y María? Van al cine Repita 49. ¿A dónde vais? 50. Vamos a Correos 51. ¿A dónde van Juan y María? 52. Van al cine Conteste Repita 53. ¿A dónde vais? 54. Vamos a Correos 55. ¿A dónde van Juan y María? 56. Van al cine Escuche Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa Oye, ¿Pedro qué hace ahora? Va a casa de Carlos Oye, ¿Ana qué hace ahora? Va a Correos Oye, ¿Juan y María qué hacen ahora? Van al cine Oye, ¿Carmen y Ana qué hacen ahora? Van a casa de María Repita 57. Oye, ¿qué haces ahora? 58. Me voy a casa 59. Oye, ¿Pedro qué hace ahora? 60. Va a casa de Carlos 61. Oye, Ana, ¿qué hace ahora? 62. Va a Correos 63. Oye, ¿Juan y María qué hacen ahora? 64. Van al cine 65. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? 66. Van a casa de María Conteste Repita 67. Oye, ¿qué haces ahora? 68. Me voy a casa 69. Oye, ¿Pedro qué hace ahora? 70. Va a casa de Carlos 71. Oye, ¿qué hace Ana ahora? 72. Va a Correos 73. Oye, ¿Juan y María qué hacen ahora? 74. Van al cine 75. Oye, Carmen y Ana, ¿qué hacen ahora? 76. Van a casa de María Escuche Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa ¿Dónde vives? Vivo en la calle Cervantes, número 10 ¿Dónde vive María? Vive en la calle Velázquez, número 3 Repita 77. Oye, ¿qué haces ahora? 78. Me voy a casa 79. ¿Dónde vives? 80. Vivo en la calle Cervantes, número 10 81. ¿Dónde vive María? 82. Vive en la calle Velázquez, número 3 Conteste Repita 83. Oye, ¿qué haces ahora? 84. Me voy a casa 85. ¿Dónde vives? 86. Vivo en la calle Cervantes, número 10 87. ¿Dónde vive María? 88. Vive en la calle Velázquez, número 3 85. Vivo en la calle Cervantes, número 10 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 Diálogo En la calle Escuche En la calle Oye, ¿qué haces ahora? Me voy a casa ¿Dónde vives? Vivo en la calle Velázquez, número 8 ¡Gracias! 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 En vivo Escuche Buenos días, Carlos Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias Escuche Buenos días, señor Martínez Buenos días, señor Martínez ¿Cómo estás? Bien, gracias Repita Buenos días, señor Martínez Buenos días, Pedro ¿Cómo estás? Bien, gracias Escuche Buenos días, señor Permítame que me presente Yo soy Juan Martínez Buenos días, señor Martínez Encantado de conocerle Repita Buenos días, señor Permítame que me presente Yo soy Juan Martínez Buenos días, señor Martínez Encantado de conocerle Buenos días, señor Martínez Buenos días, señor Martínez Acante de conocerle Más O sea, ¿qué tal? Buenos días, señor Martínez Gracias por ver el video.